Servicios informativos Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas Toda la información comarcal en la 107.9 Con Pilar Criado y Rodrigo Puché Muy buenas, aquí comenzamos esta edición informativa correspondiente al viernes 26 de marzo Como siempre lo hacemos con la lectura de los titulares Buenos días, arrancamos Las oposiciones docentes se iniciarán el 15 de mayo con 464 tribunales examinadores La oficina del acogimiento familiar ofrece una nueva actividad online esta tarde Buñol, protagonista hoy viernes en el programa Buena Vesprada Turis en clave cultural celebra sus fallas virtuales Y por último, el Ayuntamiento de Buñol impulsa el desarrollo de comunidades energéticas locales Charlaremos de ello y de los datos actualizados hoy de COVID En el municipio con Juncal Carrascosa, alcaldesa de la localidad Comenzamos a ampliar la información La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha publicado este jueves el calendario de las oposiciones docentes Cuya primera prueba empezará el sábado 15 de mayo en 464 tribunales examinadores de 67 especialidades diferentes En las oposiciones en las que se ofrecen por el turno libre 3.542 plazas docentes de secundaria y otros cuerpos Se han inscrito un total de 24.723 personas La lista definitiva de personas admitidas y excluidas se publicará a partir del 19 de abril Y el calendario completo de referencia de estas oposiciones ya se puede consultar en la web de la Generalitat Valenciana La fase de oposición consta de dos pruebas que tienen carácter eliminatorio La primera que incluye dos partes A y B que se valoran conjuntamente Tiene como objetivo que se demuestren los conocimientos específicos de la especialidad a la que se opta Si no se supera esta primera prueba no se puede pasar a la segunda Cuyo objetivo es comprobar la aptitud pedagógica de la persona aspirante Y su dominio de las técnicas necesarias para el desempeño docente La fase de oposición empezará el sábado 15 de mayo con la celebración de la parte A de la primera prueba Que consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante De los que saque al azar el tribunal de manera a proporcionar al número de temas del temario de cada especialidad El examen de la parte B de la primera prueba tendrá lugar el sábado 22 de mayo En este caso se trata de una prueba práctica que permitirá comprobar Que se tiene una formación científica y un dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que se opta Las notas provisionales de esta primera prueba, tanto de la parte A como de la B Se publicarán el 18 de junio y superado el periodo de alegaciones, las definitivas el 26 de junio La segunda prueba incluye la presentación y defensa de una programación didáctica o de una guía docente Estas se deben presentar telemáticamente a través de la sede electrónica de la Generalitat Y las personas aspirantes tienen de plazo para hacerlo hasta el martes 1 de junio El lunes 28 de junio se iniciará la defensa ante los tribunales examinadores de la programación didáctica O la guía docente presentada, que incluye también la preparación y exposición oral de una unidad didáctica o un bloque temático Después de la finalización de la fase de oposición tendrá lugar la fase del concurso de méritos Y la previsión es que esta última finalice el lunes 26 de julio con la publicación de la lista de aspirantes seleccionados El desarrollo de la fase de oposición a lo largo de un mes y medio se hace para asegurar la celebración de las pruebas Si la evolución de la COVID requiere alguna readaptación del calendario Ya que de esta forma se puede tener margen de maniobra para dar solución a hipotéticos contextos que obligaran a reprogramar los exámenes Para garantizar las distancias de seguridad y todas las medidas de higiene necesarias Se ha realizado una clara apuesta por reducir la ratio de aspirantes por tribunal por menos de 60 personas Designando por ello hasta 464 tribunales examinadores 116 más que en las oposiciones de 2019 en que se convocaron un número semejante de plazas En las comarcas de Alicante se constituirán 149 tribunales examinadores 30 más que en 2019 Habrá 126 tribunales de secundaria 19 de profesorado técnico de FP Dos de profesorado de Escuela Oficial de Idiomas Y uno de Música y Artes Escénicas Y otro de Artes Plásticas y Diseño En las comarcas de Castellón habrá 51 tribunales examinadores 15 más que hace dos años Son 47 de secundaria Tres de profesorado técnico de FP Y uno de Escuela Oficial de Idiomas En el caso de las comarcas de Valencia habrá 264 tribunales examinadores 200 de secundaria 38 de profesorado técnico de FP 4 de Escuela Oficial de Idiomas 7 de Música y Artes Escénicas Y 15 de Artes Plásticas y Diseño En la convocatoria se sacan a concurso oposición 3.542 plazas de libre acceso De las cuales 249 están reservadas para aspirantes con diversidad funcional A estas últimas optan 420 personas Del total de 24.723 inscritos e inscritas La gran mayoría de plazas ofrecidas 2.771 corresponden al cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria Dentro de este cuerpo se convocan oposiciones a 30 especialidades diferentes Pero solo 5 de ellas concentran más de la mitad de las plazas El 54,3% son por este orden Matemáticas 424 plazas Lengua castellana y literatura 300 plazas Lengua y literatura valenciana 300 plazas Inglés 253 y geografía e historia 229 plazas Desde la oficina del acogimiento familiar proponen una nueva actividad online Y también muy interesante tanto para las personas que están pensando en acoger como si no El acogimiento familiar como recurso del sistema público de protección a la infancia y a la adolescencia Viene a reforzar las garantías de uno de los derechos fundamentales de todas las niñas, niños y adolescentes El derecho a crecer en familia Por ello y por supuesto tiene que haber una familia donde crecer Hoy es esa charla a las 6 de la tarde En ella van a intervenir 3 familias acogedoras de la asociación AFEVAC Nos acompañarán hoy a las 6 de la tarde para hablar de los tipos de acogimiento familiar Y los apoyos con los que cuentan las familias Para participar hay que escribir un mail a inscripción.webinar.acaronar.gmail.com Indicando nombre, apellidos, teléfono y cuál es el interés personal en asistir a esta sesión O si lo prefieres puedes mandar un mensaje de WhatsApp al número 650-49-95-71 Repito, 650-49-95-71 Continuamos El municipio de Guñol será el protagonista hoy viernes 26 en el programa Vespertino de Apunt Buena Vesprada presentado por el periodista y escritor guñolense Máximo Huerta En cada programa un municipio de la comunidad es homenajeado y visibilizado desde todos los puntos de vista Hoy es el turno de nuestro municipio, vecinos, políticos, parajes naturales, patrimonio histórico y mucha emoción Podrá verse en el programa de esta tarde de Buena Vesprada Seguro que el presentador Máximo Huerta, tan querido y seguido entre sus vecinos Se emocionará tras reconocer sus calles y sus gentes No falten a la cita, será esta tarde en Apunt Buena Vesprada No falten a la cita, será esta tarde en Apunt En el apartado cultural fieles a la tradición de la semana después de fallas en Turis Ya se puede ver virtualmente diferentes eventos en los perfiles del ayuntamiento Y junto a los perfiles de las cinco fallas de la localidad Encendido de la demarcación, buñuelos, paellas, disfraces y pasacalles Se van a poder revivir en un ambiente más casero pero igual de intenso Durante estos días la megafonía municipal emite música fallera que contribuye a dar ambiente Y esta tarde a las ocho de la tarde se realizará una crida virtual a cargo de los cuadros de honor de las comisiones El ruido llegará el sábado cuando acabe la interpretación del Paso Doble Valencia a través de la megafonía Cuando todos los falleros del pueblo están invitados a hacer una globota desde sus balcones El domingo a la una del mediodía se celebrará una misa con presencia de los máximos representantes de las comisiones Y junta local fallera al finalizar la cual depositarán un ramo de flores a la Virgen María de los Desamparados Con la interpretación del Paso Doble el fallero a las nueve y media de la noche por la megafonía municipal Finalizarán estos días donde se ha revivido el espíritu fallero en Turís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuando con nuestros servicios informativos de Radio Uñol Televisión ¡Suscríbete al canal! 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 La sociabilidad que hay, somos como una gran familia, ya tanto una como la otra, en Muñoz tenemos la gran suerte de tener las dos bandas y te ayuda mucho el crecer ahí, entre tanto haces muchas amistades, pero sobre todo esa educación cultural que se da en las sociedades en pocos sitios se suelen dar. Bueno, crecemos como personas, como músicos, como profesionales, crecemos como todo, entonces aquí yo me llevaba muy bien con todos, para mí no era el que yo era chica ni era chico, yo disfruté igual. No recibías ningún trato diferente. No, 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 yo por lo menos en lo que es Muñoz no, luego ya fui al conservatorio, entonces estaba Juan Carrascoza, estaba de profesor, yo hice mis cursos aquí que acabé en grado elemental y ya fui a Valencia al grado medio, allí sí que pues te encuentras de todo, claro. Sí, 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 era la única chica, bueno, entonces estudió luego conmigo Cristina Llorez, que está en la orquesta de Córdoba, de Timbalera, pero sí que habían, éramos 19 chicos y yo de chica, en la clase te encuentras de todo. Claro, claro. Te encuentras muchas dificultades en aquella época, ahora ya no, ahora ya fueron saliendo más chicas y está bien, ¿no? Porque al final... Claro, ha visto todo el camino. Al final es una cosa normal, no hay, incluso ya no solo en la percusión, en muchos instrumentos ya va habiendo una cosa normal, que esperemos que luego esto ya... Hay muchos instrumentos asociados a chicas y muchos otros instrumentos asociados a chicos que se está viendo que cada vez va cambiando la paridad. Por eso, por eso, sí, pero bueno, en aquel momento ya te digo, yo seguí mi camino, no le daba importancia, así que pasé momentos así difíciles, pero tampoco le das la mínima importancia. Ahora abres camino, sigues y ya está, y disfrutas. Y bueno, tu hija de hecho ha seguido tus pasos. Sí, 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 de hecho empezó con el piano también porque no sabíamos qué instrumento darle, entonces le dimos a elegir, empezó ella con el piano a los seis años y luego ya me dijo, mamá, ¿y no me vas a dar clase? Porque yo entonces daba clase aquí en la sociedad musical artística y dije, pues sí, doy clase a los demás, no te voy a dar... Y empezamos también como un juego y al final pues le fui dando clase y empezó, le gustó y de hecho toca los dos instrumentos, piano y percusión. Qué bien, estupendo. La verdad es que has hecho bien el trabajo de eso entonces, puedes estar tranquila. Sí, sí, bueno también, luego pues mi padre fue el que me inculcó la música, él toca el bombardino y claro, esto que te inculcan en la sociedad, que yo creo que es el deber de los padres, hoy en día el inculcar a los hijos ese amor por la sociedad tiene que existir. Porque una sociedad que tenga más de 100 años, porque mi padre me cuenta muchas anécdotas de Monte Carlo, él fue de los primeros que fue a acabar el teatro y claro, como dice, tener un teatro como el que tenemos, hoy en día en pocos sitios hay. A nivel nacional e internacional. Sí, sí, sí. Y de hecho toda la gente que viene de fuera se queda maravillada. Eso es. No lo apreciamos quizás, lo tenemos muy normalizado, pero llama mucho la atención que en un pueblo tan pequeño, prácticamente todas las familias estén vinculadas, de forma directa o indirectamente. Y que lo hayan hecho gente nuestra aún más, igual que la sociedad. Yo me acuerdo que las escuelas, aquí había, hay de todas, en una sociedad hay de todas las profesiones, y enseguida vamos a arreglar la escuela, vamos a arreglarla, enseguida todos allí... Implicados, al 100% y de forma desinteresada. Y yo creo que es obligación nuestra de los padres el implicar a los hijos con la banda, que a todos nos cuesta sacrificio el ir a ensayar, perdemos el tiempo de estar con amigos, pero yo creo que tiempo siempre hay, ¿no? Sí. Lo bonito es eso, te vas a ensayar, estás un par de horas ensayando, luego disfrutas, luego ahora no se puede, pero en general luego te vas, te tomas algo, charlas, o sea que lo bonito es eso, lo bonito es eso. Y sobre todo que eso, que la sociedad siga aún en pie y hay que arrimar el hombro, hay que... Exacto, eso es, eso es, tienen que implicarse y seguir peleando. Muy bien, pues cuéntanos tu actualidad, Fina, después de terminar en la sociedad, y estarías en el conservatorio, luego el conservatorio de Valencia, cuéntanos. Que estudié en Valencia, luego el grado medio fui a Zaragoza, conocí a Manel Ramada en un cursillo de profesor y él estaba dando clases en Zaragoza, entonces me gustó cómo daba las clases, me gustó... Y la pedagogía que tenía, y yo le dije a mis padres que me quería ir a Zaragoza a estudiar con él, entonces no estaba la autovía que hay ahora, ni mucho más. Entonces era Torres Torres, Estribella, todos los pueblos, eso, cinco horas, costaba desde Valencia a Zaragoza. Pude quedarme en casa de una amiga que estaba estudiando veterinaria allí, y me iba martes, dormía allí y tal, pero llegaba, daba clases, cinco horas de clase, y al día siguiente me volvía. El segundo año ya me quedé dos noches, pero luego yo necesitaba trabajar para pagarme viajes y tal, entonces me volví y acabé el superior en Valencia. Allí estuve dos años y aquí acabé el superior en Valencia. Y acabé, al año siguiente justamente que acabé, salieron las oposiciones en la banda municipal de Valencia. O posité, quedé la primera en Bolsa, entonces pues, bueno, habían tres plazas, quedé la cuarta, y me siguieron llamando, porque esto te estoy hablando del año 97 o 98, cuando yo posité. Y me siguieron llamando de refuerzo porque yo empecé a ir allí a algún bolo, de vez en cuando se llamaban, en el 95. Y ya me llamaron de que hacía falta para seguir, y en el 2003 entré a la banda municipal. Sigo interina, llevo, va a ser 18 años interina, porque llevan, pues, desde ese año sin sacar oposiciones para percusión. Y esperemos que se solucione el tema este de los interinos, porque creo que hemos demostrado mérito, capacidad e igualdad en el tiempo que llevamos. Y he tocado de solista, he tocado los timbales alguna ocasión, tocamos en lo que haga falta, y estamos para eso. Porque yo cada concierto que damos disfruta, sobre todo el ver a la gente, es una sensación. El público que cuando sales de un concierto te da la enhorabuena, la verdad es que eso es muy gratificante. Aparte de estar en una banda grande, como es la Sinfónica Municipal de Valencia, supongo que te abrirá muchos campos y habrás descubierto ciudades, países, habréis ido por todo. Y aparte, por ejemplo, habrán fallas, como tú me dices, también estaríais en todas las presentaciones falladas. Todas, todas. Ahora hubiéramos tenido desde enero que empieza la presentación fallera hasta ahora, bueno, la crida, el ninó, todas estas cosas. La verdad es que se vive intenso, disfrutamos las ofrendas también. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Son muchos actos que se hacen al año de no solo falleros, en procesiones, se hacen cosas. Viene el rey y vamos a la lonja, a un acto, o sea que se hace de todo. Conciertos también, en el Palau también, y se disfruta mucho, porque no es algo rutinario, es algo, cada concierto es distinto. Entonces, la verdad es que... Y ahí también hay muchos buñoleros, ¿no? Sí, somos nueve en total, nueve buñoleros, sí. Cuando llegaste, seguías estando prácticamente los mismos que estáis ahora y contigo. Sí, 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 los mismos, los mismos, sí, la verdad es que... ¿Te apoyaron, te sentiste arropada en ese sentido? Siempre me he sentido arropada, porque cuando yo empecé a ir de refuerzo, sí que era la única chica. Yo empecé a ir en el 95 a algún concierto de vez en cuando. ¿La única chica de la banda o percusionista? De la banda, de la banda. Las dos cosas. Madre mía, madre mía. Y la verdad es que la gente, había gente muy mayor que ya, algunos no están, otros ya están jubilados, y a mí me llevaban como una reina. O sea, yo me he sentido siempre querida, yo mi carácter es así también, ¿cierto? Y luego, aún somos gente más joven, luego también entramos en el 2003, entramos las cuatro chicas. En marzo entró la flautista, en mayo entré yo, en julio la clarinetista y en noviembre entró la contrabajista. Somos cuatro, nada más. Nada más, todo el resto, todo el resto chicos. Somos 67, creo que somos, y todo el resto chicos. Pero sí que es verdad que, como es algo que te gusta, yo, pocas veces, sí, tienes trabajo, pero estás haciendo algo que te gusta y disfrutas. Entonces, ya te digo, yo llevo ahora ya pues 18 años. Posité eso en el 97, 98, luego entré a trabajar aquí, en el Conservatorio Buñol, estuve cinco años trabajando, que también muy a gusto, porque me encanta, siempre me han gustado. Me ha gustado dar clases, sí, siempre me ha gustado mucho. Y entré ahí, estuve cinco años y ya me lo tuve que dejar, porque ya me llamaron, fue cuando me llamaron de Interina en el 2003. Y bueno, ahí hemos hecho muchas cosas, como dices tú, viajes, conciertos, haces de todo. ¿Y este último año de pandemia? Sí, horrible, horrible, horrible porque no hemos podido trabajar, somos 67, entonces nosotros sí que vamos con mascarilla, la percusión, con trabajos, pero los demás soplando no pueden. Tampoco tenemos un sitio para ensayar, estamos en el Palau, entonces... Tampoco os convocarán a todos quizás, ¿no? Ahora es cuando vamos 16, ahora nos han convocado, somos 16, pero claro, yo siempre digo, el que es músico necesita tocar. Sí que hemos hecho grabaciones en casa, pero no es lo mismo, pasa como hoy en día, conforme está la gente, necesitamos sociabilizarnos, necesitamos estar con otra gente que no sea solo estar en casa. Entonces, luego también aparte tengo un grupo de percusión, somos cinco chicas, les percudones, y fue una idea de Manel y Amparo Urieta, que pensaron en las cinco, que a lo mejor ellos... Y nos dijeron la idea, la verdad es que muy bien, es un espectáculo, cantamos, bailamos... ¿Todas sois percusionistas? Somos cinco percusionistas, sí, la más mayor soy yo, las otras son más jóvenes, y la verdad es que cuando estamos en el escenario hay una energía, porque imagínate cinco chicas tocando percusión, y el espectáculo lleva un hilo conductor, salimos como diosas, desde las diosas que entonces tocaban la percusión, en la antigua Grecia, lo que ha ido evolucionando, y la verdad es que tenemos una chica también en el grupo que es cantautora, y toca con la guitarra, hacemos alguna canción que canta ella, y la verdad es que es un espectáculo... ¿Y eso fue, lo inaugurasteis un poquito antes de la pandemia? Exacto, lo estrenamos en el Palau, hicimos el estrene para escolares, la verdad es que tuvo un éxito rotundo, hemos actuado también en varios pueblos, empezamos a mover el espectáculo, ya vino la pandemia y se tuvo que parar todo, porque cada uno es de un sitio también. Sí, una es... Vicky vive en Madrid, y claro, en Sallar, por el cierre perimetral hemos tenido problemas, otra vive en Monóvar, otra en Nanna, otra en Liria, y claro, para juntarnos, ahora queríamos en Semana Santa juntarnos, pero con el cierre perimetral no vamos a poder, pero bueno, ahí estamos, a ver si se va solucionando. Ahí se va solucionando, nos va con la gran parte de la mayoría de la población, y a finales, a lo mejor de verano, quizás, pues en septiembre, octubre, quizás podéis retomarlo, ¿no? Esperamos, sí, 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 porque la verdad es que el espectáculo vale la pena el moverlo y queremos seguir haciendo cosas, pero claro, juntarte, cada encuentro lo hacemos en mi casa, algún fin de semana, y la verdad es que ese ambiente que se forma es muy bueno. Y en la banda pasada igual en Valencia. ¿Todos juntos? ¿Desde cuándo nos juntáis entonces? Pues ya llevamos ahora en febrero, en febrero ya hicimos conciertos, 16 solos, o sea, que ni mitad de banda. Por eso te digo, que todos juntos, toda la banda. No, 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 en febrero ya fuimos 16. Y anteriormente, ¿sería el año pasado, antes de la pandemia? Claro, claro, anteriormente, entonces, claro, el músico necesita tener un, algo para seguir, un aliciente, para seguir estudiando, para seguir, una motivación también, y no la habíamos tenido, fuimos 16, se hizo un concierto con 16, que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que... Seguimos con más noticias. El próximo lunes en el Ayuntamiento de Buñón se realizará sesión plenaria ordinaria a las seis y media de la tarde, donde se debatirán diversos puntos, entre ellos el impulso al desarrollo de comunidades energéticas locales. Como en todos los plenos, Radio Buñol Televisión estará acercándoles todo lo que pase a través de nuestra radio y nuestra tele. Así que sintonicen nuestra emisora o métanse a nuestro Facebook o a la web de la tele tv.buñol.es, pinchando conexiones en directo. Pero si no puedes escucharlo o verlo en directo, posteriormente será editado y subido por todas las redes y canales de información de Radio Buñol Televisión. Arrancará el pleno con el nombramiento de miembros del Consejo Escolar Municipal, tras ello la ratificación y aprobación inicial del Plan Local de Quemas. Después el Grupo Socialista presentará una propuesta sobre transfugismo. En el punto 5 IAB y Podemos Buñol proponen un manifiesto por una transición energética sostenible. Finalmente se presentará una propuesta de Podemos relativa a impulsar el desarrollo de comunidades energéticas locales. Tras estos puntos llegarán los de control y seguimiento de los órganos de gobierno que arrancarán con las resoluciones de alcaldía y concejales delegados. También delegaciones de autorizaciones de matrimonio. Y por último se dará cuenta de la incorporación de la concejala Alejandra Corachán Carrascosa al Grupo Municipal Esquerra Unida, finalizando con ruegos y preguntas. Pues de ello y de los datos publicados de COVID en Buñol hoy, que la verdad es que son bastante buenos, nos habla Juncal Carrascosa, que la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Alcaldesa de Buñol, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenida a nuestros servicios informativos. Y bueno, a ver si quieres empezamos por el COVID. La verdad es que muy buenos datos, ¿no, Juncal? Bueno, seguimos la misma dinámica que la semana pasada, mejorando porque no hay ningún caso nuevo. Eso es. Y de hecho solo queda un caso activo que es muy poca cosa. Claro. Es muy poca cosa realmente. Qué bien. Como siempre quiero insistir en que no nos tiene que dar el subidón de decir, ay, que no hay COVID en Buñol. Bueno, la COVID está ahí. Eso es. Lo que no hay es gente contagiada. Eso es. Y tenemos que seguir manteniendo las medidas, estimando las precauciones y no bajar la guardia. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿eh? Tan rápido sube. Lo repito siempre, pero es que, ¿verdad? Sí. No podemos ser optimistas y decir, bueno, solo hay un caso y esto ya está. Hemos vencido, ¿no? No. Claro. Tenemos una sensación buena, mucho mejor, porque lo que no queremos es que nadie enferme y sobre todo que nadie pueda fallecer por esta maldita enfermedad. Sí. Pero también tenemos que ser conscientes de que eso está ahí y que cuanto antes llegue la vacunación y antes no vacunemos todos… Ay, mejor. Mejor. Pero no está en nuestra mano. Esto está en manos de las Administraciones y no van muy rápidas. Ay, además que sí. Nuestra mano solamente está el seguir manteniendo las medidas que ya conocemos, la mascarilla, la higiene de manos, la ventilación, la distancia, la prudencia, mantener las normas y, sobre todo, adaptarnos a lo que nos van marcando desde el Gobierno valenciano o desde el Gobierno de la Nación o desde quien nos lo marque, adaptarnos. Sí. Además que sí. Es lo que hay. Y esperar que el horizonte se está abriendo y que el horizonte sea mejor la vacunación masiva en el mes de mayo, pues… Ojalá. Tener un poco de paciencia que estamos en la recta final. ¿Sabes si se está haciendo extensible a partir de este fin de semana al profesional docente? Sí, sí. Vale. Ya se ha comunicado ya con los docentes, lo sé, sí. Muy bien, estupendo. Poquito a poquito. Venga, pues si también hay otro sector más… Toda la paralización que hubo para el estudio de la vacuna de AstraZeneca por los problemas que se vieron que podían estar vinculados o no a la vacuna, eso se paralizó dos semanas, pero se ha vuelto a retomar igual, en más condiciones, incluso mejores, porque ahora se ha determinado que esa vacuna se pueda extender también a las personas de hasta 65 años. Sí. De manera que eso también facilita que la vacunación junta un poco más. Claro. De esa vacuna hay dosis y se están poniendo. Sí. Por otro lado, sí que es verdad que tenemos las quejas del centro de salud y yo las hago mías y las he transmitido a la consellería también, que los viales que están llegando son muy escasos. Sí, verdad. En un cuentagotas muy lento y muy cansino que no permite que se pueda trabajar con fluidez. Sí. Pues a lo mejor llegan dos, tres, cuatro… Y eso hace que no todos los mayores de 80 estén ya vacunados, ¿verdad? No están todos vacunados, al contrario, falta más de la mitad de la población de 80 años por vacunar. Sí, vamos a tener paciencia. Con lo rápido que fue los de mayores de 90, madre mía. Sí, vamos a tener paciencia, pero no estaría de más que hubiera más fluidez en ese reparto de viales para poder vacunar más rápido, sobre todo a las personas mayores. Además que sí. Además de que se ha creado una expectativa de que esto iba a ser más rápido. Claro, claro. Porque los de 90, 100 años fue muy rápido en una tarde. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco… También hubo sus fallos, ¿eh? Que también hubo gente que hubo que decirle en el último momento no me quedan dosis, le llamamos en unos días. Vale. Eso también es verdad. Sí. Pero bueno, fue bastante rápido. Claro. Pero es que aquí estas semanas… Claro, claro. Para los de 80, que el colectivo es mucho más grande, sí. Pues no está funcionando igual de bien. Y se está creando un desasosiego en las personas, ¿no? Claro. Que ven ahí en el horizonte de estar vacunados y… Sí. Pero no llego. Claro. Hay que seguir apretando por ahí. Además que sí. Bueno, pues esa es tu labor también en el centro de salud, supongo, ¿no? Para que presionen, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues he hablado de esto y de… Apoyarles en esa presión porque… Claro. …el que poco podemos hacer. No, claro, claro, claro. Bueno, pues hablando… Después de hablar del tema del COVID, bueno, pues hablamos, si te parece, el pleno este próximo lunes a las seis y media de la tarde en el Ayuntamiento de Buñol, sí que será presencial, todavía no puede asistir público, supongo y deduzco, ¿no? A ver, el pleno es presencial y sí está abierto al público. Vale. Lo que pasa es que por las distancias que tenemos que guardar los propios concejales y concejalas y yo misma, ocupamos prácticamente todo el espacio. Eso es. Que pueden caber dos personas, pues las dos primeras que lleguen podrán sentarse. Eso te iba a decir. Que no puedan entrar, es decir, recomendamos que se siga por televisión. Claro, claro. Por la radio local y por televisión local porque venir aquí no es fácil. Claro. El espacio del pleno no es fatal, lo cuento yo, todo el mundo lo conoce y los concejales estamos ocupándolo prácticamente todo. Sí. Bueno, de todas maneras, eso. Si te parece, vamos a hablar un poquito más en profundidad. Destácanos los puntos. Pues el pleno es más por lo que no lleva que por lo que lleva. Pues cuéntanos. Es un pleno bastante de trámite. Sí. Tiene un punto muy conflictivo y podría pasar todo perfectamente votado sin más problema. Pero va a ser un pleno movido más por lo que no lleva que por lo que lleva. ¿Qué crees que saldrá a la palestra? Por supuesto, vamos a ver. De momento ha habido ya un problema que se ha transmitido a la opinión pública. De alguna forma, bueno, cada uno lo puede desplazar a las cosas como mejor intención tenga. Sí. Pero se ha trasladado de una forma bastante desesgada y bastante incompleta, que era el tema de la nueva gestión de la basura. Esto iba para el pleno. Iba para el pleno el acordar mancomunales de servicio. Y lo hemos retirado del pleno. Lo hemos retirado porque realmente yo particularmente entendía que era una situación que teníamos que afrontar, afrontar de cara. Porque no es una subida de impuestos y ya está. En todo caso ha sido una tasa diferenciada entre tasas de impuestos. Tampoco es una cosa que las personas tengan por qué hacerla. Pero bueno, más allá de la subida, era un cambio enorme en el servicio. Claro. Un cambio enorme en el servicio. Porque tenemos una serie de obligaciones desde 2011 en las que vamos retrasados. No nosotros, nosotros hay muchísimos pueblos más de gestionar bien nuestra basura. Y este proyecto era un proyecto de máximo, muy ambicioso, para estar en la situación real que deberíamos estar con respecto a la legislación. Bueno, pero sí que es verdad que ha habido, incluso dentro de nuestros partidos, dentro de mi partido, por eso propusimos la retirada del punto para el pleno. Perdón, la retirada del punto para el pleno en las comisiones informativas, en las que se ha valorado que se debe estudiar un poco más. Eso es, que hay que estudiarlo, hay que sentarse, hay que mirarlo. Que hay que estudiarlo un poco más antes de implantarlo. Eso es. En unas condiciones que yo diría que son las condiciones al cien por cien. Vale. El proyecto venía a sustituir la gestión de basuras que conocemos actualmente por la gestión de basuras que nos correspondería tener legalmente, de acuerdo con las directrices europeas, para evitar cualquier problema de multas a nivel europeo, que, sabéis, que bajan en cascada y que acaban llegando a los pueblos. Sí. Era un proyecto de máximos, es verdad. Yo lo he defendido y lo seguía defendiendo. Pero también entiendo que yo no estoy aquí sola para decir las cosas y ya está. Ha habido un debate, el debate se ha hablado también en los partidos, en el caso de mi grupo y de mi partido también ha habido un debate y hemos pensado que quizás no era el momento de hacer este cien por cien, sino que estudiar una alternativa que vaya más despacio. O no, pero bueno, en todo caso tenemos que estudiarlo. Vale. Estupendo. Y por eso es retirar el orden del día. Vale. Por ver otras posibilidades. ¿Tú crees que algún partido político lo sacará? Que ese va a ser uno de los debates importantes en el luego y preguntas de los concejales o incluso durante la… El pleno. ¿Algún partido lo sacará, quieres decir? Vamos, estoy totalmente segura. Y no será el único tema. Claro. Hay algunos temas más que estos últimos días. Están avivando las redes sociales. Se están acusando y se están poniendo en la palestra. Y ahora, pues, pienso que para acabar el debate en el pleno. Es una dinámica que se está llevando en los últimos plenos y yo la espero para eso también. Vale. Muy bien, Junkal. Bueno, pues, alguna otra cosita. Recordamos también este acto de este fin de semana a nivel cultural en el Teatro Monte Carlo. Mañana, sábado, Gak Movie. Así que todos tenemos que estar ahí. Supongo que también irás tú, Junkal. Y, bueno, pues, seguimos animando, ¿no? Este grupo de teatro ha actuado muchas veces en Muñol, siempre con mucho éxito. Qué bien. Son de un nivel profesional extraordinario y nunca defraudan. Qué chuli. Vamos, nunca defraudan. Yo sí que recomiendo que el que no los conozca, pues, que si los conoce, se va a hacer fan, seguro. Y los que los conocemos es que ya tenemos las entradas porque, de verdad, son muy buenos. Qué bien, estupendo. Luego, a partir de abril ya abrimos actos culturales por el Día del Libro. También estuvo aquí Juan Luis Payás. Nos habló de un montón de actos para diferente público, en diferentes días, diferentes horas. Y, bueno, pues, para que todo el mundo, poquito a poquito, vaya incorporándose, ¿no?, a esa vida cultural que tanto nos nutre en nuestra localidad, ¿no? Hay una programación extraordinaria. Siempre con seguridad. Siempre con todas las medidas de seguridad posibles para disfrutar. Pero a la vez de estar sentido el seguro en que se disfrute. Claro. Pero es extraordinaria. Por un lado, vamos a tener todo el tema alrededor del libro. Sí. Es una programación extraordinaria. Por otro lado, todo el tema de la actividad programada. Y luego también trabajando ya con el tema del cine. Sí. El vivir de cine, qué bien. Vale. También tenemos muchas ganas, ¿no?, de recuperar el cine. Y más que será una hora en la que, bueno, muy diferente a otros años, adaptada al COVID. Pero, bueno, a las 8 de la tarde quizás puedan ir más gente, no sé. Dependiendo del aforo, lógicamente. Es una hora que sí que es verdad que está más adaptada a la situación COVID. Pero también es una demanda de las personas que hasta ahora somos muy fans de este nuestro festival, ¿no? Sí, sí, sí. Este cambio de horario, sobre todo porque el jueves es un día laboral y aunque sea ya... Claro. Bueno, pero te permite estar muy pronto en casa, cumplir el toque de queda y, oye, pues te has llevado... Sí, si la situación va mejorando y luego de acabar el cine aún puedes salir a tomar algo, a picar algo o no lo permite la situación, pues oye, será después del cine. Qué bien. En lugar de antes y ya está. El tardeo. Muy bien. Estupendo, Juncal. Bueno, pues ¿alguna cosita que quieras añadir? No, no, nada más. Y sea un buen fin de semana y, bueno, recordar que hoy tenemos... Bueno... El Bonavés Prada, lo hemos dicho. El Bonavés Prada. Sí, esta tarde. Qué bien, ahí estaremos todos. También estarán, supongo, que por aquí, por Buñol, por las calles, por las plazas, ¿no? Nos hace bastante ilusión. Bueno, puede ser también... Que estén, ¿no? Tenemos un problema de movilidad, de tráfico, porque tendremos que cortar unos ratitos a intervalos la plaza, pero bueno, más allá de ese trastorno, que siempre nos incomoda, es muy interesante tener que ayudar a este programa, que se está abriendo camino, pero que está poniendo a los pueblos, sobre todo a los pueblos, las cosas más fáciles de los pueblos, las políticas en valor. Claro. Y además nosotros jugamos con una ventaja enorme con respecto a los pueblos. Nuestro tocayo está ahí. Claro, dos ventajas. Sí, sí, sí. Por ser un poco más... Además que sí. Sacar un poco de pecho. Una, que tenemos muchas cosas que mostrar. Eso es. Y nos quedaremos cortos, seguro. Sí, sí, totalmente. Y otra, que bueno, que el programa lo conduce más en vuelta, que conoce muy bien Buñol y que les va a sacar mucho partido. Qué bien, estupendo. Seguro que nos emocionaremos todos, él y todos los que lo veamos y los escuchemos esta tarde. A partir de las cuatro y media. Buena vesprada. Sí, sí, porque hay un montón de sorpresas, de anidotas y de cosas. Va a estar muy bien. Qué bien, qué bien. Venga, pues a ver, hay todos ahí. A ver, en la medida de lo posible que podamos estar todos ahí viéndolo. Bueno, pues muchísimas gracias, Juncal. Lo dicho, volvemos a encontrarnos el lunes. Un saludo. Muchas gracias, Pilar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para el fin de semana, como siempre, en la voz de Conrad Ordelargo. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 9 grados positivos, ayer la máxima de 21. A primera hora de la mañana la humedad también está del 90% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo, todo apunta que tenemos cielos con nubosidad variable a ratos abundantes, sobre todo mañana sábado. Las temperaturas, las mínimas, no experimentan cambios destacables y las máximas subirán el día de hoy y mañana sábado y el próximo domingo descendrán. A primera hora de la mañana en las poblaciones Buñol, 9 grados, 10 hemos tenido al Parque Eólico y Ventamina, 8 a Cheste, Chiva, Calicanto y Turís, 9 a Godilleta y 6 grados positivos a la orilla y arriba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 9 grados positivos, ayer la máxima de 21. A primeras horas del matí la humedad también está del 90% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy divendres, demà, dissabte y diumenge, todo apunta que tendrán una velocidad variable, mientras que las temperaturas, las máximas, pujarán 8, las máximas y las mínimas no partirán cambios. Las máximas bajarán demà, dissabte y diumenge. Las temperaturas a primeras horas del matí, Buñol, 9 grados, 10 han tingut al Parque Eólico y Ventamina, 8 han tingut a Cheste, Chiva, Calicanto y Turís, 9 a Godilleta y 6 grados positivos a la orilla y arriba. Y de momento eso es todo, desde la Televatoria Metral, la Chimpe, Buñol, Bonca de Semana y Pincel de Junts. Y cerramos, como siempre, esta edición informativa con la lectura de los comunicados. El Ayuntamiento de Buñol comunica que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad será el día 30 de abril en el antiguo IES, la calle Rafael Ridaura. Y el día 5 de mayo se podrán pasar a recoger. A partir del 19 de abril se comenzará a dar la cita previa. Deben llamar al teléfono 962 50 07 75. Repito, 962 50 07 75. El Ayuntamiento de Buñol ha convocado oposición para la formación de una bolsa de empleo temporal para las posibles contrataciones temporales de conserje, mantenimiento y limpiadores. Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de dictos del consistorio y en la web www.buñol.es. El plazo de presentación de instancias será de 15 días hábiles a partir del siguiente al que aparezca la convocatoria en el BOB. Y aquí finalizamos este informativo. Recordad que pueden seguir todas las noticias en nuestra web www.radiotv.buñol.es Y en próximos boletines, gracias por escucharnos. www.radiotv.es www.radiotv.es